¿Quién es? Artioma, ¿eres tú? ¿Qué estabas haciendo? Por cierto, ahora estoy ocupado. ¿Por Keriviris? ¡Pillín Calvete! Hunter no regresó. No sería fácil encontrar una excusa para salir de la estación e ir hasta Polis. Pero había dado mi palabra. Supe que al día siguiente la caravana partiría hacia arriba y que necesitaba guardias. Me apunté a la excursión. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y el día de hoy le vamos a dar continuidad a la historia de Metro 2033 Redox. Después del prólogo, ahora sí inicia la historia. El capítulo 1 y nuestro amigo Atrion va a viajar. Porque, bueno, recordemos que Hunter no regresó. Entonces, vamos a ver qué pasa. Por fin, tómate tu tiempo como siempre. Venga, coge tu equipo y ve al andén. Nos están esperando. Te veré allí. Eh, Atrion, no te olvides de nada. Ok, no nos olvidemos de nada. Comencemos por la munición. Veamos qué más tenemos que llevarnos. Su cuaderno de notas. ¿Qué más? Ok, con... Porque sale el signo como de... ¿Para qué? Ah, para apagar las luces. Ok, de nuevo la guitarra. Mis imágenes. Ah, y ahí está la Estatua de la Libertad, la que hace poco recogí, ¿no? Porque dice Metro 2035.com. ¿What? ¿Qué más hay por acá? ¿Otras notas? Bueno, yo suelo leer las notas después, así que no se preocupen. Ahí nos van contando un poco sobre la historia del juego. Lo siento, Atrion. Esta zona de la estación está cerrada temporalmente. Solo los guardias pueden pasar. Y es que que hay allá, que hay allá. Lo siento, aún no puedo dejarte pasar. ¿Será que guardan comidita buena? Pollo asado. Podría ser. Esa música suena muy bien. ¿De dónde sacaste ese disco? Se lo cambié a un comando por algo de munición. ¿Seguro que no te arrepientes del trato? Ok, parece que acá se pueden cambiar cosas. O sea, lo que van a entender. Vamos a ver. Estoy harta de esta mierda. No sé cómo lo aguanto. Ya me decía mi madre que me apartara de ti. Que no me convenías. Qué razón tenía. ¿Están peleando con este mal? ¿Demonios? ¿No te callarás nunca? Están peleando. Ok, sigamos. Muy bien. Ahora dibuja otra cosa. Un niño y su. Qué chévere, o sea. ¿Por qué no una casa en la que te gustaría vivir con mamá y papá? Venga. Es muy interesante ver cómo el juego... El metro está lleno de vida, ¿no? Nos intentamos dar cómo está lleno de vida. Y cuando mamá vuelva, se la enseñaremos. Así se pondrá muy contenta. Va a ser una gran sorpresa para ella, hijo. Vale, dibujaré una. ¿Dónde voy a ir? No. Entonces, va el tipo alguien y suelta. Una pesadilla. Nena, sin esposa que fuera de nuevo, sería el hombre más feliz del mundo. ¿Y aquí quién habla? Déjate de pesadillas. Y yo le digo. Es que tu mujer no sabe cocinar. Y él... En realidad no estoy casado. Qué bien. Para ver y cerrar el diario, mantén pulsado M. Ah, mantén pulsado M. ¿Qué es esto? Ah, este es el diario. Ok, y lo oprimo con el otro clic. Dice ir a polis, es la tarea. Encontrar un comando llamado Miller. Y qué, 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 no, yo quiero leer. Describirle la situación de exposición y caravana conseguir algo de equipo en la armería de la estación. Unirme a la caravana. ¿Esta no es la armería? Pues sí pareciera. Ok, por acá hay mucho... O sea, la estación es grande, sí. ¿Quién es? Arteoma, ¿eres tú? ¿Qué estaba haciendo? Por cierto, ahora estoy ocupado. ¿Porquerí, Viris? Pijín, calvete. Te he pillado. Aquí quién vive. ¿Eres tú, Pete? ¿No? ¿No puedes abrir tú solo? No, no, soy Pete. ¿Has vuelto a perder las llaves? Ve a buscar las llaves. Sabes que no puedo levantarme, idiota. Ok, pobre anciana. ¿Esto qué? Espera, algo me salió ahí. Ahí recogí algo, miren. A veces hay cosas por ahí tiradas y uno no se da cuenta en el juego, por lo que... Digamos, esa atmósfera tan... Esto está cerrado. Ok, es bueno revisar las cosas que hay en el entorno. Es interesante. ¿Quién? ¿Quién es? Pues soy yo. Ah. Eres tú, Arteo. Sí, sí. Déjame descansar un poco, ¿de acuerdo? Pronto me tocará montar guardia. Ah. Ok, ¿y esta señora qué? Piérdete, Arteo. Uy, señora. ¿Y aquí qué? ¿Puedo pasar debajo o no? Realmente no. Qué asco de baño. Wow, es que el metro está lleno de vida. O sea, que impresionado. ¿Estos son tipos malos? Tú, ven aquí. Ok. Hablar está prohibido. ¿Me oyes? Ah. Ni tú. Me encargaba de hablar. Sí. Esperábamos contactar con los... ¿Todo bien? A mí me gusta como... Pero qué mal, ¿no? Si tú te acercas a alguien, te habla. Arteo, por favor. Mi hijo está enfermo. No te sobran un par de cartuchos. No te sobran un par de cartuchos. Te los pagaré en cuanto pueda. Claro, mire. Los acabo... Acabo de tener dos. Encontrar dos. Gracias, Arteo. Sabía que podía contar contigo. Listo, amigo. Para las que sea miñerito. Mi parcero. Fíjate. Sí, hay un... ¿Qué? ¿Qué? Voy de niños. Cuidado o encubarado. Guau. Me gustaron. Ah, aquí es donde puedo comprar. Qué chévere. ¿Con estos puntos puedo mejorar las armas o algo así? ¿Puedo mejorarla? Óptica, dice. No entiendo. Esta mirilla de antes de la guerra facilita el apuntado a medida y larga distancia sin sacrificar el campo de visión. No me gusta. No. A ver, había otra opción. Esto. Aumenta la precisión a medida y a larga distancia, pero el arma gana peso y volumen. Elimina el fogonazo y demortiga los disparos, reduciendo su dispersión al mismo tiempo. Y por la velocidad de proyectiles también se ve reducida. Lo que se traduce en menor daño. No, pues primero mejoremos la mira. Listo. Y ahora... Ah, no. Estos son elementos que valen mucho. No me alcanza el dinero para eso. Al menos personalicé ya a mí. ¿Hacia dónde debo ir? Estoy perdido. Este metro es súper grande. A ver qué venden acá. Dices, puede cambiar tus balas de calidad militar en los quiscos para comprar más munición para tus armas. ¿Pero será que necesito? Ok, necesito balas. No tengo balas para revolver y no tengo balas de fósil de asalto. No, yo sé que voy a encontrar. Claro, si no, me pongo ahorita a comprar. O sea, que sí. Porque acá dice que hay que cuidar los recursos. Eso sí que es una familia feliz. Manitas de cerdo. Arteon. ¿Y tu equipo? Ve a la armería y pertrechate. ¿Pero acabo de venir de allá? Dime, ¿qué te parece el nuevo? Parece un completo inútil. ¿Cuál nuevo? Tú tampoco naciste sabiendo. Todo se aprende. Ok, sí, es verdad. ¿Qué hay acá? Ah, es en la armería. Listo, a ver. Una detalleta calibre 5.45, fabricada en la armería. Es imprecisa y se calienta como un demonio. No me gusta que se caliente. Por eso la llaman la bastarda. La bastarda. Listo, a ver, muestre más. ¿Qué es solo eso? No, qué asco. Dispara ráfagas cortas, Arteon. Llévate también un poco de munición. Gracias, ancianito. Me caes bien. Tienen un cargador universal para cuando se agote la batería. ¿Cuál batería? Ah, la de la... La de la... Y una máscara de gas. Póntela en las zonas radiactivas o Dios no lo quiera si subes a la superficie. Botiquines del ejército, por si acaso. Gracias, señor. Eres muy amable este señor. Estás, pero... Listo, amigo. Ya estás equipado. Si quieres, prueba tu arma en mi campo de tiro. ¿Cuál campo de tiro? Y procura no arriesgarte a lo tanto, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el campo de tiro este? A ver, veamos cómo... Wow. Es que es difícil. O sea, la mira literal... Hay que... O sea, si uno dispara así... Pues es difícil ver. Pero así. Sí, claro. Si uno prime harto, se vuelve loca la... Bueno. Ah, no. No me gasto las balas. Al menos sabemos que se calienta un poco y que aparte la hijo de madre empieza a volverse toda loca. Ok, listo. Ya probé el arma. No se preocupe. Adiós, viejo. Gracias por el arma. Ahora sí, venga. ¿Crees que algún día podremos regresar a la superficie? Nunca he visto Moscú, solo en fotos antiguas. Moscú ya no existe. Pronto nosotros tampoco. Y los maus tuos eliminarán el mundo. Pero día... Hola. ¿Cómo te va, tío? ¿Debo entrar por acá? Aquí es donde está mi padre, ¿no? Vamos, hijo. Listo para salir. No, no, espera, espera, espera. Yo quiero ver esto. ¿Qué hay acá? ¿Marranos? Sí, está la caravana. Me quiero unir. Parece que entonces sí me toca hablar con mi padrastro. Hola, señor padrastro. Acá hay un este de notas. Después lo leo. Artyom, una cosa antes de salir. Sé que admiras a Hunter. Sí, pero se murió. Pero la vida de los comandos es diferente. Son temerarios, incluso violentos por naturaleza. No ganarás nada haciéndote el héroe. Así que procura no buscarte problemas. Lleva la caravana a su destino y vuelve a casa lo antes posible. Adiós, hijo. Pero sepa que no lo voy a hacer. Necesito conseguir aliados. Así que larguémonos. ¿Con quién debería hablar de acá, de la caravana? Hola, amigo. Saludos, Diego. Barbuchas. ¿Estás listo para salir? Ratón preparado. No estoy preparado. Sí, ya. Vámosle. Larguémonos. ¿Estás listo? Pues vamos. Claro, viejo. ¿En qué andamos? ¿De qué hablamos? A ver. Vamos a ver. Arranquemos. Artyom, siéntate ahí. ¿Y tú, Eugene, aquí? ¿Alguien se ha olvidado algo? ¿Ya tienes tu equipo? Pues vamos. No. Eh, chicos. ¿Vais arriba? Sí, precisamente. ¿Puedo unirme? ¿Cómo voy? ¿Qué nuevo? Debe ser. Deberás mover la palanca de vez en cuando. ¿Puedo hacerlo? Pues vamos. Hágale. Este debe ser el tal nuevo. El que ahorita hablaban que sí era el nuevo. Muy bien. Suerte para los que se quedan en casa y para nosotros. Dale. Que no nos pase nada. Bien. ¿Estáis listos para cambiar de aires? ¡Yuhú! Literal. Visitar ciudades en este juego es viajar por las vías de tren. Será divertido y peligroso. Mejor todavía, ¿verdad? No sé. Usted creo que se va a morir de primeras. Algo me dice. Fue la primera vez que abandonaba la seguridad de mi estación. Me preocupaba por haber sido sincero con mi padre a lo que no. Yo no volvería directamente desde Riga. Pero antes dependía de mí. Yo no volvería directamente desde Riga. Ok. Sí, porque el de Riga tiene que ir a otra ciudad, que es Polis, para avisar lo que pasó. Y ahí sí devolverse. Es lo que se supone que va a pasar. Dime, ¿de dónde eres? De Riga. Estoy haciendo la ruta. Comprando mercancías. Entonces, seguro que has viajado mucho. Sí. Vamos, vamos. El mercado está junto a Riga. Y eso ya es una gran estación. Antes viajaba a menudo a Polis. Pero ahora se necesita mucha suerte para llegar allí. Eso, o ser de Hansa. ¿Por qué? Ah, ese es Polis. Está conectada con todo el metro y tiene muchas estaciones. Claro. Pero no es hospitalaria con los forasteros. Y si no es por Hansa, tienes que vértelas con los rojos, los fascistas o los bandidos habituales. Ok, también hay gente loca. Y últimamente esta gente no descansa. Si no luchan contra los demás, se pelean entre ellos. Interesante. ¿Qué pasa? Hasta ahora estamos saliendo de la estación como tal, ¿cierto? Ah, sí. Todavía estamos en el pueblo nuestro, por decirlo así. Calma, calma, perros. Peter, ¿qué ocurre? Una caravana militar está atrapada cerca de Alexeyevskaya. Se ha derrumbado un túnel. Hay que tomar el túnel de emergencia que rodea Alexeyevskaya. ¿What? Ah, mierda. Odio ese túnel. No puede ser, nos tocó irnos por un túnel que no está como... De acuerdo, Peter. Abre la madera. No vamos a quedarnos aquí para siempre. ¿Por qué? ¿Qué pasa con ese túnel? Bueno, es un túnel normal. Puede que no muy bien iluminado. Tuve que atravesarlo el mes pasado y... No sé, no me gusta. Ay, ya sabemos lo que va a pasar. Un túnel mal iluminado. Una caravana que se quedó atrapada en otro lugar. Estamos solos. Que os vaya bien. Ah, no, eso no va a ir bien. Mire, ya pude activar la metralleta. ¿Por qué será? A ver. Dios, cómo me duele la cabeza. Mira, vaina. No, te quiero encender a la linterna. Llegaremos antes. ¿Cómo ven? ¿Algo me salió ahorita rojo? La mira me salió roja. Cuidado. Deberíamos salir de aquí cuanto antes. Me da miedo cuando están cerca. Y me dan lástima. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿No oyes cómo lloran? ¿A qué te refieres? ¿Qué quieres decir? ¿Qué demonios está hablando Boris? ¿Esas sombras que se ven? Boris. ¿Vo-Vo-Boris? ¿Qué? ¿Qué me está pasando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Se murieron estos animales? ¡Arteon! ¿Qué mierda? ¿Serán los tales oscuros? ¿Yo veía como sombras? En el fondo. ¿Qué pasó? Por aquí. Por aquí. Si queremos sobrevivir, hay que acabar con esta amenaza. Hay que eliminarla. Ese es Hunter, ¿no? Uy, qué miércoles de bicho es ese. ¡Hunter, no! Ah, y es cuando muere él. Uy, ¿pero qué bicho es ese? ¿Lo mató? Bueno, pero ni lo tocó. Realmente ni lo tocó. Esos son los tales... ¿Cómo? ¿Homo nubus? O sea, como una evolución de los seres humanos. Pero que son como malos. Bueno, sí, que intentan atacar a otros seres humanos. ¿What? ¿Quién le disparó? ¿Qué vaina tan rara? Patita sea, quiero acción. Llegamos, pero todos estos llegaron dormidos. Yo solo y único despierto. No manches. ¿Cómo se supone que me van a ayudar? Ah, ya. Se despertaron. Despierten. ¿Qué demonios está pasando? ¿Cómo que demonios? ¡Mierda! ¡Despertad, muchachos! ¡Despertad, por el amor de Dios! ¡Mierda! ¡Boris! ¡Boris, despierta, Boris! ¡Boris, despierta, Boris! ¡Mierda! ¡Ah, esto se empezó a mover solo! ¡Ah, es que esto es una bajada! ¡No manches! ¡Ah, Dios! ¡Dispares! ¡Tú disparas! ¡Yo moveré las palancas! ¡Venga! ¡Despertad! ¡Uy, no me asuste! ¡No! ¡Se los van a tragar! ¡Ayuda! ¡No jodas! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda, maldito, bicha! ¡Muérete! ¡Muérete, muérete! ¡Muérete, muérete! ¡Partió! ¡Usa mi escopeta! ¡Gracias! ¡Eso sí me encanta! ¡Ay, pucha, espere! ¡No quiero gastar! ¡No, no, no, no! ¡Esperen! ¡No, no, se anda así! ¿Cómo está? ¡Es que la escopeta dispara súper extraño! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Los mató! ¡Se llevaron a uno de ellos! ¡No, no, 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 no! ¡Conserva la munición, acción! ¡Conserva la munición! ¡Allí viene uno! ¡No! ¡No, no, no! ¡Me golpeé, maldito! ¿Cómo se co... ¿Cuándo me queda poca vida? ¡No, ya no queda lejos! ¡Es poco más a la izquierda! ¡Vamos! ¡No, pero ¿por qué no se mueren estos malditos? ¡Por fin hemos llegado! ¡No! ¡Para la derecha! ¡No! ¡No! ¿Me mató? ¡Ah no! ¡Pense que yo había muerto! ¡No me quedé atrapado! o sea que se murieron mis compañeros y ahora yo que hago solo verlos atravesarse tengo que correr hacia allá está vivo ven aquí, rápido no uses el lanzallamas, por favor vale, vamos a buscar ¿cómo que no lo use? uy, se los da luz estaba un poco nervioso wow, qué persecución tan buena sino que yo no entiendo la escopeta ¿cómo funciona? yo le disparaba con clic derecho y también con clic izquierdo dispara o sea, con los dos dispara la estación de riga solo era la primera parada de mi viaje pero la caravana se quedaría aquí por lo tanto, antes de separarnos bebimos para celebrar que habíamos sobrevivido el vodka no ahogó el miedo que me daba continuar solo hasta polis pero estaba a punto de encontrarme con un inesperado y peculiar compañero ok, amigos y amigas hasta aquí llegué al capítulo 1 que fue un poco más de video poca acción pero sí estuvo infartante lo último que vivieron nuestros amigos que por cierto se tragaron a uno, ¿no? el que quería acompañarnos ok, amigos muchas gracias por haberme acompañado recuerden mi nombre es Fidel Amit Cruz no olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado el video y los espero para el capítulo 2 nos vemos en el próximo video por ver el próximo video Gracias por ver el video.